Vigo, muy orgulloso de que ideas muy pequeñas se convirtieron en grandes proyectos empresariales en torno a la zona franca. Allen Space seguramente es uno de los ejemplos, fue la primera empresa en España... Ser que durante estos dos días Vigo se convierta en la capital del talento emprendedor es para felicitarlos y mucho, porque es muy costoso mantener algo, 13 años, y no solo... Aparece por primera vez el análisis de la economía y de la importancia de la economía. El autor tiene que revisar continuamente el capítulo O Machineri. Y si hubiera vivido 200 años, estaría 200 años revisando aquello. ¿Por qué? Porque es la modernidad combinando la economía, el desarrollo empresarial, con las tecnologías, con las ideas y con las novedades. ¡Gracias! ¡Gracias!